¡Suscríbete! 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 Con los risos de tu frente, me mandaste a amarrar Y los risos se revientan, a tus brazos voy a dar Y los risos se revientan, a tus brazos voy a dar La velita que no quiero, ven para decir Dios No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida, tú serás mi adoración Aunque tus padres lo quieran, te llevo en mi corazón Aunque tus padres lo quieran, te llevo en mi corazón